Sí, no sé, o sea, para mí es súper inexplicable, ¿no? Aparte del comunicado que, a ver, es raro los dos comunicados que tiran tanto Guavira, que lo dijo de manera verbal el presidente, que no van a como que denunciar ni al club Bolívar ni al jugador que causó, digamos, las heridas de Ronaldo. Y Bolívar creo que en su comunicado fue bastante tibio, ¿no? Que ojalá arreglen todo de manera interna. Y ahí ya voy a poder entender por qué ese comunicado tan tranquilo, como si no hubiese pasado nada, digamos, hubiese sido una pelea de niños o algo así. Sí, sí, fue un poco extraño el mensaje. Pero bueno, yo coincido con lo que dices, Walter. El tema de que se picante un partido puede ser cuando estás definiendo algo, ¿no? Es muy raro que en un amistoso pase eso, pero bueno, ya vimos que hasta entre amistosos de socios se agarran la puñeta en el Santa Cruz. Y lo peor es que creo que estamos como normalizando eso y creo que no, tampoco está bien. Sí, yo creo que eso es lo peor, ¿no? O sea, es como la corrupción en nuestro país, digamos, ya pasa algo y todos, ay, no, ¿cómo hacen eso? Y sigues tu vida. Y lo mismo está pasando con los altercados. O sea, el año pasado nomás con hinchas de Oriente y de Blooming, o sea, ven un Paco y lo corretean, por ejemplo. O sea, el Paco ya no puede estar en las tribunas. Y ni qué decir, si el equipo va mal, empiezan a petardearles. Y luego lo que hemos visto con los hinchas, el partido Oriente de Stroyers. Y ahora lo que, bueno, y también lo que ha pasado con Bilzerman Bolívar, que otra vez ese jugador en el partido de ida, por ejemplo, estuvo, estuvo increpando, digamos, no solo a los jugadores, sino a la hinchada en cocha. Por eso quizás mucha gente se alegró por lo que le hicieron, digamos, por lo que lo corretearon y todo, porque está muy acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Y ahora con el amistoso se demuestra, digamos, que el incitador de todo esto, el que dinamita todas estas cuestiones es el uruguayo. Pues parecería ser, pero bueno, como hablábamos hace un rato, al no haber denuncia del club, del jugador y de nadie, esto no va a quedar ahí, ¿no? Eso se va a quedar en la anécdota de que el amistoso volviera a Bolívar del 2024. Se pegaron y no pasa nada. Sí, eso parece que va a terminar quedando. Una lástima. Como dice el comentario de Kevin, al final eso queda. Como es un amistoso, no hay sanción realmente y sería algo interno que tendría que hacer Bolívar, pero no van a saber exactamente si lo van a sancionar, dejándolo de convocar a dos partidos, digamos, o no sé, pero está mal, o sea, en todo sentido está mal de que los jugadores agarren y se peleen, que provoquen a las hinchadas, o sea, estamos normalizando mucho la violencia y venga de quien venga está mal, no solo porque o mi club es el afectado, o el club del del frente es el afectado, me cago de risa. He visto igual comentarios en Twitter que aplaudían estas acciones y está muy mal, y es como que yo igual, si le hacen algo a mi equipo, yo salto, o sea, no puedes golpear a alguien solo por el hecho de que no tiene la misma camiseta que tú tienes, o sea, estamos confundiendo mucho las cosas. Sí, tal cual, creo que el tema es que estamos queriendo minimalizar, y coincido con el último comentario que decían más atrás, es que si no hay una sanción, ¿en qué seguridad tú puedes jugar como club un amistoso que pueden partir un jugador y no hay sanción? Bueno, pero a mí se me viene a la cabeza, Brandon, no sé si te acuerdas, creo que hubo un partido amistoso entre Vilserman, Aurora, y creo que fue, sin mal no estoy, en la primera edición de la Copa Aerosur cuando organizaron los shootouts, y estaba todavía Dulcich, y Dulcich, por ejemplo, saca un banderín y empieza a pegarles a los policías. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí sí hubo... Me acuerdo, todo un desmadre. Ahí sí hubo, por ejemplo, una sanción por todo lo que ocasionaron, o sea, y no solo los de Aurora, porque creo que de Vilserman también estuvieron metidos. Sí, es la primera imagen que a la mente se me viene de Silvio Dulcich, es ese, y una patada más que le da a alguien de Willister. Claro, tiene una patada voladora y toda la vaina. Sí, 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 sí. Sí, es que la Copa Aerosur estaba organizada también por parte de la federación, y era como que algo había ahí, pero estos amistosos no los regula nadie. Y al final de cuentas, si se agarran a queques, digamos, los jugadores de Willister, digamos, ¿quién les va a sancionar? O si se agarran a queques los del Tigre, digamos. Es ya más interno la sanción que debería haber. O sea, está mal, yo lo digo por cualquier equipo que entre, sea Willister, sea el Tigre, Oriente, Blooming, Aurora, quien sean, puede normalizar estos actos de violencia dentro de las canchas. Ahí le doy la bienvenida a Roberto, ya se conectó. Bienvenido, Roberto. Buenas, 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 ¿me escuchan, no? ¿Bien? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sí, 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 perfecto. Sí, bueno, continuando igual con lo que hablaban, justo, igual, se acuerdan del amistoso, igual, bueno, creo que ya venía caldeado el Vílterman Bolívar, si no se recuerdan del viajarano Serginho, ¿no? Sí, claro, de eso venían, o sea, caldeándose como cuatro o cinco partidos atrás. Con Riquelme igual. Claro, primero fue Riquelme. Con Riquelme igual creo que era el problema. Y a la siguiente, a la siguiente amistosa que tuvieron, ahí se agarraron con Bejarano, ¿no? Igual los tuvieron que sacar a los dos, y no se suspende el partido, pero sí, se lo sacaron, o sea, los expulsaron. Oye, pero, te hago una pregunta, un poco, ¿cómo has visto a la gente, a los hinchas de Bolívar? Porque una perspectiva es la nuestra, que digamos, para nosotros es, somos externos a todo el evento, ahí te puedes tener una opinión a favor o en contra, o hasta neutral, pero, ¿cómo la ves en Bolívar? ¿Cómo sienten, cómo han estado las redes, tus amigos, un poco? ¿Cómo han estado en interna del grupo de hinchapelotas también? ¿De qué han estado hablando? Más que todo fue apoyo, más bien, ¿no? Creo que todos apoyaron a los jugadores y a Ventaderly, la mayor parte lo ha apoyado, ¿no? Y, o sea, yo no digo que no lo apoyen, ¿no? Pero su forma de actuar es, la verdad, en el campeonato, en los partidos, que nos toque con Bissermann, con el Tigre, lo van a buscar y es un problema para el club, ¿no? Porque sí o sí va a haber algún inconveniente, entonces, al final, lo que ahorita, digamos, lo están apoyando, cuando en un partido nos perjudicie, se va a volcar toda la torta, ¿no? Porque nos pueden remontar o nos pueden ganar por partidos así. Yo me acuerdo del partido Bissermann-Olívar aquí en Buena Llanapaz, el 3-1, no me acuerdo si era por la liga, que estábamos ganando 1-0 con 1-0, o sea, ya teníamos un expulsado. Entra el segundo tiempo y no sé si recuerdan el patito, a los dos minutos entra duro, sin motivo, entra y se hace expulsar. Tony nos hizo expulsar en el primer tiempo, por un pisotón a Chumacher. Esos antecedentes ya tenemos que prácticamente todo el año nos ha perjudicado a nosotros, ¿no? Y Ventaderi va a hacer lo mismo este año. Entonces, como digo, no es más, más ha sido apoyo, pero no debería ser así. Yo pienso eso, yo pienso que al final de cuentas lo van a buscar en una, digamos, no se va a salir con la suya, lo van a expulsar y perjudicas a tu equipo, digamos. Cuando estás ganando 1-0 con 1-0, te pueden remontar el partido y ese partido te puede costar al final del campeonato. Exacto, sí. Prácticamente pasó eso el año pasado, ¿no? Esos tres puntos, por ejemplo, con Víster, eran claves. De acuerdo a... Bueno, era injusto el partido con Mamoré, si no me equivoco, en Benny. Igual Poveda lo expulsaron injustamente y vino otro y lo expulsaron a otro, si no me equivoco. Entonces, esas reacciones nos vino mal, ¿no? Nos vino mal y nos perjudicó. Al final son puntos que te cuestan un título prácticamente. Sí, tal cual. Creo que... Yo creo que lo que está dando Ventaberrio es la señal de decir, oye, cuando está en cancha alguien, misión del técnico es anda a provocarlo para que reaccione. Incluso los árbitros van a estar siempre con un Juan Ventaberrio, porque saben cómo reaccionan. Entonces, creo que solito se está ganando un problema. Y el mismo Bolívar, porque debemos ahorita cambiar de defensor a esta altura ya por empezar el torneo, porque no funcionaría tampoco. Así que tienen que estar con lo que tienen, ¿no? Exacto, y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, tenemos, digamos, a Ventaberri, Quintero, hay Sagredo. Bueno, los dos Sagredos que pueden ir como centrales. Y, bueno, el nuevo Uruguayo Orihuela. Pero después no tenemos más recambio, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a sentar cabeza. Y, bueno, espero que lo hagan sentar cabeza a la cuerda y que se caigan a las aguas, ¿no? Sobre todo con Ventaberri, que esto ya está pasando de los límites, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre ha sido así. Yo me acuerdo del año pasado, ¿se acuerdan cuando hubo el primer? Creo que fue el primer clásico del año en el Todos contra Todos. Al que expulsan a él y a Triverio, ¿no? Claro, o sea, lo expulsan primero a Ventaberri, porque le va mal a Triverio. Ventaberri lo ve con la mano apoyada y ve y le pisa la mano. A lo Pepe contra Messi. Ajá, le pisa la mano, entonces Triverio levanta la mano y le pega en la pierna con la mano. Y el árbol todo eso y le expulsa a Triverio. Es bien, bien cochinito, digamos. No sé si compararlo con Pepe o con el otro que era el 5 del Madrid. Un almecayísimo. ¿Es que Ramos? ¿O quién Cacemiro? Ramos. Ramos, igual. Ese es el más cochinito de mi vida. ¿Qué tipo tan desagradable que es Sergio Ramos? Pero bueno, para todos los que están escribiendo ahí, ver los comentarios, los están pidiendo. Yo creo que con lo que salieron los comunicados, ahí va a quedar. Porque para que haya una denuncia, dado que no es un partido oficial, tendría que haber una denuncia civil del club o del mismo jugador que ha sido agredido contra Ventaberri. Y hacerle el comunicado que no van a hacer nada. Sí, eso es lo que yo he escuchado del presidente, creo. Sí, sí, no va a pasar nada. Como te digo, lo peligroso es eso. Con este antecedente, ¿cómo un equipo puede mandarse a jugar un amistoso si no tienes seguridad en el partido? Sí, ese es el problema. O sea, yo creo que, a ver, aquí el tema está que, no sé, o sea, creo que Bolívar, en lo del año, o sea, viendo lo del año pasado, creo que no ha tenido ningún problema con los de Guavirao, me equivoco. Y menos con los jugadores dominicanos, que son nuevos, o sea, por eso me extraña tanto ese accionar, porque ya si hubiesen jugado, yo que sé, el Tigre Bolívar, Viltermán Bolívar, y se daba una jugada de esas, y Ventaberri saltaba como Bruce Lee y le partía la cabeza a alguien, yo decía, bueno, es normal, porque el año pasado lo hemos correteado y lo hemos puñetado, digamos, pero en esta, o sea, un sinsentido. O sea, literal, lo de ayer es como que te pillas a alguien, a un grupo de chicos jugando en la plazuela, digamos, de tu casa, y le dices, ya chicos, juguemos por una Coca-Cola. Y empiezan a agarrarse a patadas y te empiezan a reventar en el suelo, más o menos ha sido eso. Bueno, pero esas cosas sí pasan. O sea, sé que pasan, pero es en un ámbito abierto, ¿sabes? No se justifica para nada, ¿no?, la reacción. Para nada, o sea, sea una pichanga entre amigos, o sea, un partido por la Copa del Mundo, o sea, ese es un mal accionar, viejo. O sea, no justifica de que pasa, pasa, todos hemos jugado un partido y nos hemos picado, casi nos peleamos, o nos hemos peleado, pero al final todos sabemos de que eso está muy mal. O sea, obvio que está mal, pero, o sea, lo que yo me refiero es de que ya en la calle puede pasar porque somos simples aficionados, amateurs y demás, esta gente es profesional, gana por patear una pelota. O sea, a nosotros no nos pagan por hacer eso. ¿Resaca? Ah, pero ayer... ¡Resaca! La solución a los males diesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería inti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!